Con ustedes el segundo perro mejor de combate, pero que no es de combate, la maravillosa jugada del American Stamfordshire Terrier. En el transcurso del video les explicaré por qué. El American Stamfordshire Terrier no es una raza cualquiera, en 2017 fue el octavo perro más popular de Australia, algo curioso ya que en Australia está prohibido el American Pitbull Terrier. Fue el sexto perro más popular en Francia y en los Estados Unidos fue el 85 más popular, y eso que es su país de origen. Asimismo está prohibido en algunos países como Canadá, Austria, Noruega y Chipre. Tiene restricciones en muchos otros, esto por su poder físico. Se viene una actualización de razas en el canal, trataré de ser breve para que puedan asimilar la información y la utilicen cuando sea necesario. Antes de continuar, por favor suscribirse al canal y los invito a disfrutar de todo el video. Los inicios del American Stamfordshire Terrier son los mismos del Pitbull Terrier americano. Todo inició con el gladiador ya extinto, el antiguo Bulldog inglés. Un luchador incansable que combatía con los toros día tras día, hasta que las autoridades se cansaron del maltrato hacia los toros prohibiéndolo. La raza no era necesaria y fue cuando cayó en el mestizaje. Mezclándolo con otros tipos de perros, entre ellos el Terrier, dando origen a diferentes razas. Razas que los migrantes británicos llevaron a los Estados Unidos. País donde no eran ajenos a los combates de perros, mejorándolos significativamente. Perros más grandes, aplomados y sobre todo combativos. Estos nuevos ejemplares fueron bautizados con el nombre de American Pitbull Terrier. Los criadores del Pitbull estaban buscando que se reconociera como raza, lo cual no fue posible dada su fama de luchador. Fue cuando se les ocurrió elegir ciertas líneas de APBT e iniciar un programa de cría selectiva para crear una nueva raza. Después de mucho tiempo de trabajo lograron diferenciarlos y por supuesto llegó el reconocimiento. Actualmente el American Stamfordshire Terrier está reconocido por la FCI, el American Kennen Club, que son las federaciones más relevantes del planeta. Repaso número 1 Entonces el American Stamfordshire Terrier tiene sangre de Bulldog y Terrier. Su historia inició en la arena, donde lo modificaron para que no se asemejara al APBT y sea reconocido, pero prácticamente son los mismos. El American Stamfordshire Terrier tiene varias facetas, como perro de caza. Los primeros ejemplares se utilizaron para caza mayor en los Estados Unidos, labor que hasta el momento sigue ejecutando. Pero no solo en los Estados Unidos, en España algunos cazadores lo prefieren por encima del presa canario, que es el perro oficial de caza español. Dicen que su mandíbula se suelda al animal y por ningún motivo permite que escape. En muchos portales especializados lo consideran un perro de caza mayor. Su otra función, la cual es ilegal y se desarrolla de forma clandestina, son los combates. Su hazaña más relevante fue cuando venció a un ejemplar de raza alabai o pastor de Asia Central de nombre Gabo. Gabo era un especialista en combates matando pitbulls, pero un American Stamfordshire Terrier frenó su carrera. Según las estadísticas de diferentes organizaciones protectoras de animales y teniendo en cuenta registros como allanamientos y capturas, pudieron evidenciar que es la segunda raza más utilizada en dichas prácticas, solo superado por el APBT. Como perro deportista es todo un monstruo especialmente en los que se requiere fuerza bruta, como alar pesas, cargas. Su fuerza de mordida también se aprovecha en deportes como morder neumáticos, entre otros objetos. En resumen, en todo lo que se requiera de fuerza, ahí debe estar el American Stamfordshire Terrier. También es importante para desgastar su energía y tener un perro tranquilo y feliz. Otra de sus funciones es como compañero del hogar. Algunos amantes de la raza aseguran que puede funcionar muy bien como perro de guardia, pero mi recomendación es no estimular su lado oscuro, ya que no fue creado para eso y podría ocasionar incidentes como ataques a su propio dueño. Más bien como compañero de aventuras, como para salir a hacer ejercicio, largas caminatas, acampar y todo lo demás. Estoy seguro que si usted es propietario de un American Stamfordshire Terrier lo puede confirmar. Repaso número 2 El American Stamfordshire Terrier puede ser cazador de presas mayores y compañero de aventuras, perro deportista y por ningún motivo lo utilice para combates, ya que puede terminar en la cárcel. Su temperamento es el de un perro noble y tranquilo, especialmente con humanos, existen pocos registros de ataques fatales a personas, pero no ocurre lo mismo con otros perros. Es territorial, aunque no al mismo nivel del APBT, ahí radica la principal diferencia. De igual forma requiere socialización, adiestramiento y ejercicio. Espero que con esta guía puedan entender qué conlleva poseer una raza tan poderosa, pero al mismo tiempo noble como el American Stamfordshire Terrier. Nos vemos, cambio y fuera.